¡Sácate la chorra! ¡Sácate la chorra y pónsele a la ventana! ¡Hola, señora Grosser! ¿Qué tal va todo? ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de... ...Randall's Monday. Voy a bajar un poco la música de fondo, porque no quiero que me salte el copyright que no sé si tendrá, pero ante la duda la más cetuda, chicos, ya sabéis. Bueno, nos habíamos quedado aquí, que habíamos huido de nuestro querido casero italiano, que se parece un poco a Dani De Vito. ¡Dani De Vito! ¿Sabes, no? Pues eso. Bueno, vamos para abajo. A ver qué es lo que ocurre. Uy, o sea, ha sorbido. Es igual. Venga, para abajo. Y esa vieja... A que le enseña la chorra. ¡Vaya! ¿Todo este mal rollo por las arcadas de un sucio gato? ¡Pobrecito! Bueno, por lo menos nadie me ha visto hacer el ridículo. Excepto el gato infernal y la señora Grosser. A ver, mirad. Parece que a la señora Grosser le apasiona mi aventura. Ni parpadea. ¡Sácate la chorra! ¡Sácate la chorra y pónsele a la ventana! ¡Hola, señora Grosser! ¿Qué tal va todo? ¿Y el señor Grosser cómo lo lleva? ¿Está mejor de su cadera? Ya sabe que lamento mucho el incidente de los patines. Debe imaginar que no sería buena idea empujarlo escaleras abajo. ¡Lol! Suelo decirle a la gente que fue Mortimer. Señora Grosser, ¿sería posible pasar a su casa? Necesito salir a la calle y por mi piso no puedo. ¿Me oye? ¡Maldita sea! ¿Está sorda o disecada? Será mejor que me enfrente a ese estúpido gato. Vale, no puedo coger las plantas. Una estúpida maceta. ¿Pretendes que me la lleve? ¡Tiras el gato a la cabeza! Gancho, mirad. Necesito descolgar esta escalera, pero no puedo llegar hasta ese maldito gancho. No alcanzo. Ya, gato, empújalo. Mejor no me acerco. Arcada diabólica. Vaya, hombre. Planta. Que hay un mando que no sé qué coño pinta ahí. Gancho, 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 gancho. Subida. Inventario. Veamos, ¿qué puedo tirarle? No sería... Es de atún, ¿no? Oh, yeah. Prefiero guardar esto. ¿Qué? ¿Qué coño? Si es un bocadillo de atún, coges, lo tiras y ya está. Bueno, igual el papel... Aquí te viene envuelto. No se lo voy a dar. No digo que se lo des. Digo que hagas una bola. Pues empújale con la escoba. Ala. No quiero empezar una pelea con ese animal. Parece peligroso. Joder. Plantas... La señora Growsen. A ver qué puedo hacer. Tirarle las pilas... Patito, percha pato. La percha no va ahí. ¿Se pueden combinar cosas? ¡Wow! ¡Vaya! Curioso resultado. Y aún me ha sobrado un trozo de alambre. Percha pato extensible. Ahora sí. Gato. No quiero empezar una pelea. Mierda. A ver, primero. ¿Qué mierda es esta? Empezando por ahí. ¡Qué gran invento! Pero... Es un alambre, ¿no? Lo pondría todo perdido. Pues ya está todo... Eso es una tonta... Perdido. A ver... Si crees que eso tiene sentido... Deberías quitar el juego y descansar un rato. ¡Lol! ¿Cómo que no? Pues haces una pelota... Esto... Tengo demasiado... No creo que... Nada... Lo pondría... Nada... Eso es absurdo. Vale. Igual... Ah, igual... Vale, vale, vale. Igual... Eso es absurdo. Dame esto. Llegaré al gancho... Y... ¡Hala! Adiós, gato. Pobre. Perfecto. El camino vuelve a estar despejado. Y sin las arcadas diabólicas de ese gato... Parece que va a ser un buen día después de todo. Estás maldito. ¿Qué coño? Estás maldito. ¿Que estoy qué? ¡Maldito! ¿Maldito? Así que no era mi imaginación. Estás maldito. ¿Serás? Menuda noche me has dado. La peor desde el incidente del brownie tóxico. Espera a que baje. Estás maldito. Se acabó. Nadie maldice al bueno de Randall Hicks. Ala, para abajo. Hasta la vista, señora Grosser. Y denle recuerdos al señor Grosser. Y se mueve, ¿eh? ¡Wow! Por ahí no puedo volver a subir. Estás maldito. ¡Mierda! ¿Quién iba a imaginar que eso sucedería? Por poco no lo cuento. Creo que voy a vomitar el corazón. Este debe ser el sabor de la libertad. ¡Estás maldito! Joder, mentigo, tío. Tranquilo, no he olvidado de ti. Ahora mismo estoy contigo. Primero quiero comprobar si tengo todo en su sitio. Y luego decidiré si enfrentarme a ti o salir corriendo tras tirarte algo contundente. Planta, cógela. ¿En serio piensas que voy a recoger una maceta rota del suelo? ¿Su sitio está ahí? Anda, que... Vale, cubo la basura. Mirad. No suelo hurgar en la basura. Pero, ¿quién le dice que no a un tubo de pegamento seco? Eh, coger. Perfecto. Vale, vale, vale. Platanete. Escaleras rotas. Mirad. Ya no puedo volver por allí. Ese camino está vedado. Y yo no quiero morir. Vale. Nada, por aquí, nada, por aquí. Eh, eh, eh. Contenedor. Mirad el perro. Es guapito, eh. Es un pequeño chihuahua. Tiene una placa con su nombre. Creo que se llama... Barkley. Barkley. Coger a Barkley. Mejor no le molesto. Puede parecer pequeño, pero seguro que es más fiero que un oso. Oh, no puedo coger. Hablar. Ven, bonito. Ven con papá. Me ignora. Normal. A ver, mirad el contenedor. Es un apestoso contenedor de basura. Nada. Vale, pues con el mendigo. Parece el típico sin techo maloliente que disfruta de su bebida envuelta en una bolsa marrón. Puedo escucharte perfectamente. Lo sabes, ¿verdad? Yo no sé. Así que eres un vagabundo, eh. Y tú quién eres. ¿Qué pasa? ¿No conoces a la víctima de tus alaridos nocturnos? Creo que te equivocas. El gato se ha largado por allí. Lol. Te busco a ti, vagabundo. Tus días de maldecir a la gente se han acabado. Pues te equivocas. Yo no soy un vagabundo. Por supuesto que lo eres. Soy un profeta, ¿no? Y por lo que veo, con un serio problema de alcoholismo. Estás totalmente equivocado, chico. Soy un hombre de negocios y solo tomo bebidas energéticas. Joder. Pues perdone. No sabía que esta era su oficina, importante señor de negocios. Que tenga cuidado. No se vaya a ensuciar su traje al salir a la calle. Eso me ha dolido. No es fácil levantar un negocio. Y si quieres prosperar en la vida, hay que empezar por abajo. Sí. Y en eso tienes ventaja sobre el resto. Más bajo que tú no se puede estar. Pues eso digo yo. Pues ya está. Además, todo el mundo sabe que los borrachos siempre dicen la verdad. Así que si según tú, soy un vagabundo borracho que dice no serlo, pero en realidad sí lo es. Eso no sería una paradoja, chico listo. Me da dolor de cabeza. Vistes como un vagabundo. Hueles como un vagabundo. Y nada de lo que dices tiene sentido. De acuerdo. Quizás sea un vagabundo de negocios. Te vendo un gato con arcadas. Ay. Pobre mía. Puto gato, tío. El alcohol te ha frito el cerebro. Escucha. Tu problema es que hace muchísimo tiempo que no estás con una chica. Me equivoco. ¿Vagabundo ignorante? No tengo tiempo para tus chorradas. Dicen que la ignorancia resulta peligrosa. Pero, ¿qué ocurre con un hombre que posee demasiados conocimientos? Seguro que no termina tirado en un callejón. Por cierto, ¿de dónde has sacado esa frase? ¿De una serie de televisión o qué? No. ¿No? ¿O seguro que sí? No. Pues yo creo que la escuché la semana pasada en The Scouridor. Te digo que no. Los vagabundos no vemos ciencia ficción. Te acabas de delatar tú mismo, viejo. Nah. No lo creo. Bueno. Cuídate. Y no te portes mal. No te vayan a castigar sin televisión. Nos volveremos a ver. Contaré los segundos. Estás maldito. Ahora no me puedes decir que no lo has dicho. Te acabo de oír. ¿Decir qué? ¿Por qué me torturas? Yo no te he hecho nada. Todavía no. Pero lo harás. Conozco a los de tu calaña. Yo también tengo problemas en forma de trabajo precario y casero cabreado. Y como no lo solucione, vas a tener que hacerme un hueco en tu oficina. Si el conocimiento es poder y el poder corrompe, ¿qué puede hacer la humanidad para sobrevivir? ¿Otra vez con las frasecitas? ¿No hay que pagar copyrights por eso? Yo no. Yo no. Para que me quede claro. ¿Te supone que sigo estando maldito? Sí. Ajá. Se suponía que tú no sabías nada de eso. Solo estaba dando mi opinión. Yo creo que estás maldito y puedo ayudarte. Porque entonces me interesa. ¿La cosa va de exorcismos? Porque entonces me interesa. No es esa clase de maldición. Si quieres más información, llama a mi oficina. Ya te he dicho que soy un vagabundo de negocios. Aquí tienes mi tarjeta. Esto... Esto es una cuchilla de afeitar oxidada y... No tiene ningún número estricto. No, no quiero pistas. El vagabundo dice que es su tarjeta. Me está diciendo que me tengo que cortar las venas para verle. Ay, vámonos a la calle. Hostia, tío. ¡Wow! Es un tipo leyendo la prensa. Parece muy concentrado en sus cosas. Cubo de basura. No necesito hurgar en la basura. Ya no. Ya no. No necesito... Vale. Shingeki no kiai en videoclub. Ah, el videoclub que bueno. Está cerrada la tienda. Hostia, tío. Este antro lleva cerrado ya bastante tiempo. Y es una lástima. Era el único sitio donde alquilaban la versión sin censurar de Mary Poppins. Con desnudos integrales. Oh. De Mary Poppins, eh. ¿Qué puerta? Mirad esta puerta. ¿No sabes lo que es una maldita puerta? No, no sé lo que es una maldita puerta. Parece deprimido. ¿Qué te pasa, amigo? No tienes buena cara. Mi vida se va por el desagüe y no puedo evitarlo. Si no consigo hacer alguna venta antes de acabar la semana, estoy en la calle. ¿Te interesa comprar un paquete completo de productos Wondermatic? En la universidad de 9000 estamos utilizando alta tecnología en todos nuestros artículos. Además, si compras ahora de regalo, tendrás un... Lo siento, no me interesa. Llego tarde al trabajo y no me gusta escuchar los lloriqueos de desconocidos. Y mucho menos ayudarles. Comprendo. Que tengas un buen día. Ahora me da pena. A mí no. Que no hay dinero. A ver, estamos en el metro... Te voy a robar la Game Boy. Es una gafa de 3D. Una simple papelera. No creo que haya nada interesante ahí. Si hay una camiseta y unas putas gafas 3D. No creo que haya nada interesante. ¿Cómo coges las putas gafas 3D? Expendedor de tickets. Parece que no funciona. Mierda. Parece que no funciona. No funciona. Hay un telefonillo. Se supone que solo... Pues es una emergencia. Ah. Servicio de emergencia para incidencias ferroviarias. ¿Cuál es el problema? Eh... A ver... Necesito instrumental quirúrgico inmediatamente. Este hombre se está desangrando. Pues ahora estoy ocupada. Que no lo deje todo perdido de sangre. Lol. Lol. Vale. Se supone... Creo que... Puedo distraerla. De alguna forma. Para que se quede en el otro lado. O se pire. Y robarle la Game Boy. Servicio de emergencia. Eh... ¿Le han dicho alguna vez que se parece a la villana de la sirenita? No. Pero es bueno saberlo. Sayonara. Sayonara. Aquí cultura japonesa y todo, eh. Al final se harta. Sale y me parte la cara, eh. Servicio de emergencia. Hay una mujer fea y con pinta de incompetente atendiendo la taquilla. ¿Hagan algo? No sé quién eres, pero muérete. Buenísimo, buenísimo. Servicio. Que sí. Ninguno. Solo quería comentarle el estupendo día que hace hoy. Muy gracioso. Adiós. Nada. Ninguna de esas opciones funciona. Mira el rótulo. ¿No pasar? Eso siempre hace que me entren ganas de pasar. Pues para adentro. Mira la consola. La madre de todas las consolas portátiles. Coger. Prefiero no hacerlo. Ese trasto ya me robó la infancia y parte de la adolescencia. Coger el teléfono. Coger la consola. Prefiero no hacerlo. No. Hmm. Interesante. Oh, bueno, por favor. Ajá. Vertical. Seis letras. Perdone, tengo un poco de prisa. Llego tarde al trabajo, ¿sabe? Horizontal. Cinco letras. Animal de granja. Femenino. Disculpe. Necesito un barco para el metro. Un momento. Enseguida le atiendo. Espere, por favor. No cuelgue. No. Me ha puesto en espera. Bono, 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 metro. Enseguida le atiendo. No cuelgue. Su llamada es muy importante. LOL. Perfecto. Hoy es uno de esos días. Y encima no me tocaba ir a trabajar. Bueno, sí que me tocaba, pero no me apetecía ir. Solo quiero un miserable bono del metro. LOL. Combinación de dispositivos electrónicos y materia viva, seis letras. ¿Qué? Eh... Vertical, doce letras, empieza por aquí. Vertical, doce letras, empieza por ahí. Dícese de aquel trabajador que no realiza su trabajo. Incompetente. Disculpe las molestias y gracias por su llamada. Un momento. No se atreverá a colgarme. No me cuelgue. Me he colgado. ¿Eso cerdo me ha colgado? Cerda. Ahí está. Horizontal, cinco letras, animal de granja, femenino, gracias. Jajajajaja. Jajajajaja. Perdone. ¿Sabes si el cristal está blindado? No. No digo por si cree que sería posible romperlo con algún objeto contundente. No, por favor, no se asuste. ¿Por quién me toma? Solo le arrancaría la cabeza para comprobar que no es un cíborg enviado del futuro para joderme. Cíborg. Vertical, seis letras, combinación de dispositivos electrónicos y materia viva. Gracias. ¿Alguna otra? Lo que esas tenemos, ¿eh? Última oportunidad. Véndeme el bono por las buenas y no habrá represalias. ¿Esa es tu última palabra? De acuerdo, ahora estás en mi lista negra, justo debajo de Lucas y Jar Jar. Jar Jar Binks. Si algún día recibes un paquete explosivo, recuerda el nombre de Randall Hicks. No, espera un momento. No recuerdes ese nombre. Olvida lo que he dicho. ¿Le molesta que grite? Deja el crucigrama y véndame un bono del metro. Su llamada es muy importante. ¿Pero qué llamada? No hay ninguna llamada. Por favor, no cuelgue. Júdeme. No quiero vivir así. ¿Sabes qué? Me largo de aquí. Me rompes el corazón. ¿Qué hija de puta? Ahora sí quiero joderle a la consola. ¡Hala! Se ha tomado por culo. Prefiero no hacerlo. ¿Qué coño, tío? La madre... No puedo coger... A ver si le... Auricular... Teléfono. No puedo coger el auricular solo. Está bien fijado a la mesa. La consola se tiene que coger, tío. Prefiero no hacerlo. Cago en la leche. ¡Inútil! ¿Qué eres un inútil? Voy a intentar hablar por última vez. Y si no, pues vamos a mirar otra cosa. Vale, no puedo hablar con ella. Esta chica desconocida... Mmm... No la conozco. La llamada habla con ella. Normalmente intento evitar a los desconocidos. Vale, barrera. Necesito un billete para poder pasar por ahí. Vale. Veamos. Ajá. Se me ocurre... Bueno, se me ocurren muchas cosas. Veamos. Puedo descolgar esto. Con el pegamento... Pegárselo a la consola. Aunque quisiera, no podría. Está taponado. Está taponado. Esto está... Es un tubo de pegamento. Pero está taponado. Pues con esto destapónalo. ¡Aberto! Ya está. Complicado que es tu vida, muchacho. Venga. Ha tomado por culo auricular otra vez. Usar esto... Aquí. No quiero pegar eso. No quiero pegar eso. ¿Querré pegar el teléfono? Yo creo que se pegue ya el puto dedo. Venga. Esto. ¡Hala! He hecho. ¡Hala! Te vas a cagar. Por lista. ¡Hala! A ver qué pasa. Ah, toma por culo. El lápiz, para mí. No. Coger. Ya no te va a hacer falta, querida. Rotulador. Perfecto. Prefiero no hacerlo. Vale. Y la consola no la quiero. Y sin rotulador, ¿cómo hace el crucigrama? Amigo. Me das un bonito y rotulador. Un rotulador negro que parece estar seco. ¿Cómo podría Betty hacer crucigramas con esto? Pues porque no los hace. Y Betty se ha quedado ahí... El calendario, mira el calendario. Eso es, cuando aún era un villano de Super Mario. Y... El ordenador, no, el cerebro, no, le he matado. Le he matado. Vamos a usar el telefonillo, a ver. Vale, ¿y yo qué hago? O sea, que quiero... Con un puto billete. No me dijeron, tendré que hacer, clásico, salir y volver a entrar. Vamos allá. Vamos a salir. Y volvemos a entrar. No, que sigue muerta. Sigue muerta. Bueno, no me dan. Tendré que ir andando, tío. ¿Podría ir andando por aquí? No. Bueno. No, Jurassic Park. Casa fantasmas. Y el tío que está por aquí... ¿Hablar? Vale, no puedo hablar con los desconocidos. Entonces, dale. Nada, tengo que entrar ahí, sí o sí. Tengo... ¿Qué coño estará pasando ahí que están todos los pájaros mirando? Y si entro aquí, al rellano... Vale, de momento lo puedo volver al piso. Muy bien, no, o sea, tengo que hacer algo en el metro, sí o sí. Sí o sí. Este vende un mierdamatic de esos. Que no sé qué coño es. Veamos, la papelera nada, esto nada. A ver, mirar cartel, que esto no he mirado. Estación de la calle Threepwood. Esa es mi calle. Nada más. ¿Coger? ¿En serio? No voy a llevarme... ¿Por qué no? Esto está lleno de películas, de vídeo. Mirar el mapa. Todavía no he conseguido un bonómetro. Y esta tía... Tócale el culo. ¿Qué? No. ¿Por qué no? Yo he visto a esta tía. A ver si esto va a ser como... Como el Hollywood Monster. Él le he visto dejar las bolsas en el suelo. No. ¿Qué? Y esto que no puedo... ¡Yup! ¡Alto! Mierda, me han pillado. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿No eres ya mayorcito para colarte en el metro? Verá, no es lo que parece. Yo... Nunca es lo que parece. Escúcheme un segundo, señor... Agente Murray, para proteger y servir. Conozco a los tipos de tu calaña. ¿Crees que haciéndote el tonto te vas a librar? Pues... ¿Por qué intentaste colarte sin pagar el billete? Soy un inmigrante irlandés, pobre y miserable. Oh, Dios bendito, ¿qué será de mí? La culpa es de esa mujer que vender... Vale, esta la acabo de usar. Extraño. Está claro que si me quiero librar, el tío es un fanático de las barbacoas. Por ahí me podría librar. La culpa es de esa mujer, la que vende los billetes. No es la empleada del mes, precisamente. ¿Te refieres a Betty? Sí. Aquí es su mujer. Que os juegáis. Me ignoró. Me ignoró igual que Jessica Shobot ignora mis emails. Bueno, fue Betty, sí. Dejámoslo estar así. Esa Betty. No sé qué voy a hacer con ella. De todas formas, eso no justifica tu conducta. Quédate ahí hasta que termine de rellenar el informe. Genial. Ahora tengo que esperar a que este tipo aprenda a leer y escribir. Paso. Tengo que salir de aquí como sea y llegar al trabajo o mi jefe va a cabrearse de verdad. Bueno, el tío este tiene fotografías haciendo barbacoas en todas las partes del mundo. Supongo que el globo terráqueo será donde ha estado él. Un globo terráqueo impresionante. Debe pesar al menos como seis whoopi golvers. ¿Seis whoopi golvers? ¡Seis whoopi golvers! ¿Qué cago de puta, tío? Manija, a tomar púlpulo. Está bastante apretada. ¿Y qué? ¿No eres un tío fuerte? Está bastante apretada. Manija, esto me cago en la leche. ¿Y que me aplaste? Me cago en la puta. Esa manija parece que soporta bastante peso. Hmm. Bueno, tenemos el globo, tenemos las fotos. Espera un segundo. ¿Arrakis? ¿El castillo de Wolfenstein? ¿Tron? ¿El área 51? Ya veo que eres un loco de los viajes y las salchichas, Murray. ¿Te lo montas muy bien? Vale, carbón. Creo que es para las barbacoas. Cógete un poco, ¿no? Un puñadito ahí. No voy a llevarme eso. Es peligroso. Ah, chata, qué bueno. Pues abre la barbacoa. No voy a cargar con eso. Joder, cargar no, abrir. Venga, mirad. Creo que a alguien de por aquí le pirran las salchichas. Las salchichas. A ver, esto aquí. Murray. Puente de salida. Mar fotos. En la luna, ¿sabes? Espera un segundo. Arrakis. Vale. Nada más. Ti, 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 ti. Pues me voy. Puerta. Quieto ahí, muchacho. No puedes irte hasta que termine con el papeleo. Y siempre he sido muy torpe con los temas burocráticos. Así que me temo que tenemos para un buen rato. Pero llegaré tarde al trabajo. Ya llegas tarde, chico. Ay, qué malda. Ahora quédate quietecito y guarda silencio. Necesito concentrarme. Cajo en la leche. Vaya. No creo que este poli incompetente acabe el papeleo antes de medianoche. No quiero perder mi trabajo. Debería hacer algo para salir de aquí. Veamos el inventario. ¿Qué puedo hacer con estas cosas? ¿Qué puedo hacer con estas cosas? Yo lo que haría sería ir diciendo al tío. Oye, seguramente que tus salchichas están que te cagas. Lástima que no puedas probarlas. Que no pueda probarlas. Bueno, tenemos aquí la barbacoa. Tenemos ahí carbón de barbacoa. Creo que es... Sí, sí. No voy a llevar... Nada. Entonces adelantá, tenemos todo... Hablar. Ya está, eso es todo. Pequeñín. Es figurita. Coge la figurita. ¡Hala! Vale. Ahora esta figurita de Murray es mía. Me he llevado un Murray. ¿Y qué? Uy, cómo se mueve esto. Nada. Sigue sin moverse. Tal vez con algún tipo de lubricante... Amigo, ahí está la pista. ¿Y qué mejor lubricante que el aceite? Veamos qué pasa. A ver. Chik, chik, chik. Vamos allá. Adiós, globo. Ahí viene. Ah, toma por culo. Indiana Jones. ¡Oh, Dios mío! Oh, fantástico. Largo de aquí, chico. Eh. Ya hemos vuelto al principio. ¡Dame un puto billete! Hola de nuevo. ¿Podría hacer el favor de venderme de una maldita vez un bono para el metro? Pues aún no lo sé, listillo. No me ha hecho ninguna gracia lo del pegamento en mi teléfono. Mire, necesito ir a trabajar. Y no creo que sea necesario pedirle a este amable agente de policía que se involucre en esta disputa. ¿No cree? Oh, está bien. Toma a tu estúpido bono y piérdete. ¡Randal wins! ¡Randal wins! Bien, señores. Por fin he conseguido mi bono del metro. Y tenemos que ir a Emerson Express. Os recuerdo que yo soy repartidor. Aparentemente Randals. Soy repartidor como Frey en Futurama. No hay un límite establecido para el número de combinaciones que pueden hacer con un solo objeto. ¿Esto es una pantalla de carga y eso es una pista? Me gusta. Bueno. Hemos llegado al sitio donde trabajo. You shall know, boss. Por favor, quiero una puta señal así. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Así que ya sabéis. Like favorito, dejad un comentario si queréis suscribiros si no lo estáis. ¡Emerson Express! Pero... Si es un... Es portal. ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! Total... Madre mía. Emerson Express. Creo que yo trabajo ahí. Bueno, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y por favor, los que dejáis comentarios, no me hagáis spoiler. Que me estáis... Os veo ahí a punto de... Ya me habéis dicho algo de un calcetín y tal. ¡Callaros! ¡Callaros esas cositas! Porque yo ya sé que el calcetín es algo. Entonces, pues... Me quitáis libertad al jugar. Así que, bueno. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.